Vamos a venar Agarren esa venada, Julio Música del Ecuador Cumbia Voy cumpliendo a toda la banda, sí señor La banda Pachea del Cuervo Allá, Ecuador y su música Agarren esa venada, Julio Todos los chandos Chandos, Alpero, Joaquín La banda Marcina de Loca Llegó la realización de los resursos Están de presente Levanto el Conde Para Doña Toyita y Alicia Con todo cariño, sí señor Compadre, con Fregilberto compadre ¿Cómo se llama? Fregilberto vamos a cazar venados Vamos a cazar venados Vamos a cazar venados Ahora sí Una cumbia del Ecuador Una cumbia del Ecuador De los cepas nacidos Allá en el Pillon de los Baños Para la banda Benada Allá en el Pillon de los Baños Allá en Colombia chiquita Sabor Llegó el Juárez Por Otacobaya, por Otacobaya Sabrosa, por Otacobaya, por Otacobaya Venga, por Otacobaya Vamos a cazar venados Oye que rico Sabrosa Sabrosa Ahí va No, de nada mal Oye, dice Agarra de saludada Julio Ahora es compadre, con Fregilberto Cierra la melodía Vamos a cazar venados Vamos a cazar venados Vamos a cazar venados Ahora sí Esa noche para la banda presente Que nos acompaña Sabrosa Vamos a cazar venados Para la alegría Para la pata de corpus Agarra de saludada Julio Por Otacobaya El original es un broma Purra el Butacobaya Por Otacobaya El drama es un broma Se va Se va Se va Se va Allá No, nada mal No, nada mal No, nada mal No, nada mal Mayor ritmo Sabor El último gachito para la banda presente Toda la banda del fuego Muchas gracias Se va Ahora va